Entonces aquí ya están viendo que las llamas también se... que activamente como les decía, que llamas calderas, las llamas eran un animal de manera nacional. Entonces ahí vemos... ¿Y su sombrerito cómo se llama? ¿Ustedes quieren ayudarme? ¿Ustedes quieren ayudarme? ¿No sos lo preguntar? Alegre, alegre, alegre. ¡Suscríbete al canal! 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 Este certificado con su número le da una trazabilidad, que significa que es dar un seguimiento a la fibra, ¿no? Desde su salida de su salida de su esquila hasta el acabado final del producto.